Ey, 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 ey. Justin Killez y Sech. Panamá, Puerto Rico. Me entero más con John el Divertido. Sech. Seguimos endulzando oídos. Lo de nosotros es algo de novela. La tipa nunca me sela. Me gusta verte con fogatela. Ya pero te queda aquí tres de esa franela. Como música yo la compongo. Ella baila el ritmo que yo pongo. Como calimba estoy tocando fondo. Y siempre me la como plato. Ella tiene su pollo. Pero yo soy el que la pollo. En la disco con el baile. El word, word, word. Y después quiere comerme. Ella tiene su pollo. Pero yo soy el que la pollo. En la disco con el baile. El word, word, word. Y después quiere comerme. Ya me gusta su actitud. Me besa al frente de la multitud. Cuando se pega, se pega como Crazy Glo. Ella tiene todos los views. Y no tiene video. Me tiene loco con su baile. Ven y baila. Como avión. Me tiene en el aire. Me dice ven y caile. Ven y caile. Que se fue el estúpido y viene tarde. Me tiene loco con su baile. Ven y caile. Como avión. Me tiene en el aire. Me dice ven y caile. Que se fue el estúpido y viene tarde. Ella tiene su pollo. Pero yo soy el que la pollo. En la disco con el baile. El word, word, word. Y después quiere comerme. Ella tiene su pollo. Pero yo soy el que la pollo. En la disco con el baile. El word, word, word. Y después quiere comerme. Si tienes tu mano. No encuentro el porqué. Buscas a este perro. Pa' que yo te monte. No sé a qué jugamos. ¿Cuál es el deporte? Si no hay amor, entonces ponte. Todos tenemos un papel. Y él es el higiénico. En tu corazón. Yo soy el médico. Lo que hago por ti es inédito. Y al final él se queda con el crédito. Me tiene loco con su baile. Con su baile. Como avión. Me tiene en el aire. Me dice ven y caile. Ven y caile. Que se fue el estúpido y viene tarde. Me tiene loco con su baile. Como avión. Me tiene en el aire. Me dice ven y caile. Que se fue el estúpido y viene tarde. Ella tiene su pollo. Pero yo soy el que la pollo. En la disco con el baile. El word, word, word. Y después quiere comerme. Me, me, me. Ella tiene su pollo. Pero yo soy el que la pollo. En la disco con el baile. El word, word, word. Y después quiere comerme. Me, 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 me. Yeah. Justin Kille. F. C. Ronald Divertido. Rafita. Sacándole gemido. Dímelo flow. Rich music. El combo de oro. Rafitólogo. Es un clásico. Servicio, masters, 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 masters. Mas. Señor más allá de tu timidez. Mi eloquillo. Quiero saciarme poco a poquito. Hoy está bueno para escaparse Solo me despido, no te puedo desnudarte y llegar a tu interior No importa cuánto voy a gastarme, vale más de un millón Algo distinto, hoy tú y yo cambiaremos el destino Mi forma de ser despierta, tu instinto En lo que se nace eres tu asesino Algo distinto, cambiar el destino Creo que Cupido me flechó, que siento por ti ya se filtró Tu mundo sabe ya lo de nosotros, como tú ninguna y como yo no hay otro Yo quiero estar solo para ti, tienes todas las qualities No hay necesidad de otra más, no voy a mentir Yo puedo tenerte muy bien, te compro zapato y cartel